Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Seis meses de autogestión con éxito para el restaurante La Soleada. Ubicada en el barrio de Belgrano, La Soleada forma parte de los cinco restaurantes de la cadena gastronómica Hoja que fueron recuperadas por sus trabajadores en el 2013. Con contrato de alquiler a su nombre, los 34 compañeros que gestionan la empresa desde hace seis meses podrán empezar a facturar ante la AFIP en el mes de septiembre. José Orba y Z visitó las cooperativas del centro de la provincia. El presidente de FECOTRA y Christian Horton, presidente de Cooperar 7 de Mayo, se reunieron con las cooperativas del centro de la provincia de Buenos Aires, las cuales proyectan conformarse como seccional. En la jornada se trabajó sobre las problemáticas concretas de las cooperativas participantes y los proyectos a futuro. Jornada Popular por la Ley de Medios. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y la Coalición de Comunicación Democrática realizaron una jornada popular en la Plaza de Tribunales por la democracia y la libertad de expresión. La misma se desarrolló en paralelo a la realización de la audiencia pública convocada para tratar los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual. Las empresas de la economía social se hicieron presentes para defender la ley que el pueblo votó. Nahum Mirad, coordinador general del programa Usina de Medios, comparte cómo se vivieron las jornadas de la audiencia dentro y fuera de la corte. La jornada de ayer fue más que participativa, tuvo un interesante protagonismo y un interesante impulso desde lo que es la economía solidaria, entendiendo por esto las cooperativas, las mutuales, los distintos formatos de empresas sin fines de luz, incluso las pymes. No solo acompañaron al Estado Nacional en su argumentación, como es el caso de Cooperar con el doctor Rodríguez Villafañez, que fue uno de los amicus por el Estado Nacional en la audiencia pública, sino que hubo una gran actividad con fuerte movilización, radios abiertas, espectáculos musicales, oradores que de alguna forma comentaban y analizaban la situación en la que se está con esta discusión en la corte. Así que fue una jornada de mucha participación, tal cual se parió esta ley, ¿no? Desde la calle, desde la participación, desde la movilización y con argumentos sólidos. Nos parece que hay una cuestión de que nuestros productos y las cosas que hacemos tienen que ser sólidas, tienen que ganar audiencia, tienen que tener público, tienen que ser visibles. Entonces, parte de la discusión por la aposta publicitaria tiene que ver con qué capacidad tenemos de transformarnos en vehículos de esa comunicación, ¿no es cierto? Mirá, me parece interesante alguna cosita que se ha estado discutiendo, sobre todo cómo está argumentando el grupo Clarín hoy en la audiencia pública. Incluso se puso sobre la mesa que las cooperativas no pagan algún tipo de impuesto o que las cooperativas de muchos pueblos son monopólicas. Bueno, esto es un grave error de concepto que se usa en este momento como chicano, ¿no? Las cooperativas de provisión de servicios son los usuarios que están asociados, usuarios que definen prestarse un servicio o distintos tipos de servicios, pero son todos usuarios y todos asociados que hacen distribución de los excedentes, participación democrática, que la propiedad es común, un hombre un voto, una persona un voto. Entonces, en ese sentido, al no haber comercialización entre asociados, que en realidad estamos comprando, en este caso, señales de cables a un tercero para autoprovernos, no se aplica un impuesto por transacciones económicas internas. Y por otro lado, esta visión de que las cooperativas somos monopólicas en muchos pueblos porque somos los únicos que estamos prestando en servicios de gas, de electricidad. Bueno, si una gran empresa, como por ejemplo Microsoft, con Windows, usuarios, las personas que usan ese producto, fueran los dueños de la empresa, pudieran votar y elegir sus autoridades, hubiera distribución de excedentes a fin de año, hubiera participación en la propiedad de los bienes, habría la posibilidad, a través de delegados, definir la marcha de la empresa, no sería un monopólico. Esa es la naturaleza de las cooperativas. No sería un monopolio, en este caso, una gran empresa. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el control de esa empresa. Finalizó el ciclo de capacitaciones sobre gestión contable para cooperativas en Neuquén. El seminario, que tuvo su última jornada en el pasado sábado 24 de agosto, fue organizada por la seccional Neuquén Río Negro de Fecotra, a cargo de la contadora nacional, Liliana Glardón, conjuntamente con Noelia Mercado y Erika Muñoz, quienes componen el departamento contable. El ciclo brindó a los cooperativistas neuquinos herramientas y conocimientos que son claves para el efectivo crecimiento de sus empresas. Noticias Cooperativas Radiofónicas Fecotra participó en el encuentro Las dimensiones y prácticas de la economía social y solidaria en la UBA. Christian Horton, presidente de Cooperar, 7 de mayo, participó del panel Diversas manifestaciones de la economía social y solidaria y sus redes de organización, en donde realizó una charla sobre la eficiencia y competitividad de las empresas cooperativas. La participación de Fecotra está enmarcada en el proyecto de fomentar y crear los lazos entre los sectores productivos y los sectores académicos. Fecotra Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo Fecotra y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar Fecotra Radial Fecotra Fecotra Radial Fecotra Radial